Seis años ejerciendo de comercial hasta hace cinco meses. ¿Cuál fue el motivo de su despido? Me fui yo de la empresa. ¿Malentendidos? No, en absoluto. Motivos personales. Detectaron un tumor a mi pareja y en ese momento mi deber no era el de ser comercial. Lo siento mucho. Espero que ella esté mejor. Él. La verdad es que no, pero el dinero no crece en los bolsillos. Ya lo creo que no. Mi padre siempre decía lo mismo. El dinero no crece en los bolsillos, hijo. Un hombre inteligente es su padre. Sí. Ernesto, ¿hace cuánto que no lo ves? Disculpe. ¿Hace cuánto que no ves a tu padre? ¿Quién es usted? Jesús Martí. Conoce a mi padre. Soy su pareja. Por favor, váyase inmediatamente de mi despacho. Ernesto, por favor, escúchame. Vete de mi despacho. No, no me voy a ir. He dicho que te vayas. ¿Va a llantar un pollo delante de toda tu empresa? No quiero que estés aquí. No me importas. Ni tú a mí tampoco. No estoy aquí por ti. Me das absolutamente igual. De hecho, hace tiempo que pienso que eres un gilipollas. Y si por mí fuera, no estaría pisando este suelo reglándote mi tiempo. Entonces vete. Pero no se trata de mí. Espero que tengas la decencia. Entras en mi despacho. Me plantas un currículum y una historia sobre la mesa. Me mientes. ¿Y todavía esperas algo de mí? Me llamo Jesús Martí. No hay nada en ese currículum que no sea cierto. Y hace cinco meses que mi pareja se muere. Lo único que no quiero es este trabajo. Porque mi sitio sigue estando al lado de una cama de hospital. ¿Por qué aquí? ¿Por qué has tenido que venir a mi empresa? Con mi gente. A mi despacho. ¿Es eso lo único que te importa? Cuando a tu padre le detectaron el tumor, la primera persona a la que llamó antes que a mí, fue a ti. Pero tú no le cogiste el teléfono, como no has hecho nunca desde que se fue de vuestra casa. Ernesto, sé que eres una persona ocupada. De hecho, si no era por esta entrevista, no había forma de conseguir cita con el señor director. Se va a morir. Necesita verte. Tienes que ir al hospital, tenéis muchas cosas de las que hablar. ¿Te ha dicho él eso? Lo sé. ¿Tú qué vas a saber? Soy su pareja. ¿Su pareja? Oye, ¿a ti qué cojones te pasa con eso? Debería estar prohibido. Tú sí que deberías estar prohibido, chaval. No. Cargarse una familia debería estar prohibido. Mira, cuando yo era pequeño mis padres se divorciaron. Tenía ocho años y a los dos meses ya estaba feliz porque tenía dos casas. ¿Se fue con otro tío? ¿Tu padre se fue con otro tío? No. Entonces no me cuentes tus mierdas. Me llamaban maricón en el colegio porque mi padre lo era. Nos dejó a mi madre y a mí porque pensó que un tío sería una familia mejor. Fue su decisión. No la mía. No me pidas que comparta nada de eso. 234. ¿Qué? Tu padre. Está en la habitación 234 del Hospital General. Y ya estáB? Tu madre. Sags del día. Una cope supono? Pues, luego te... Son.